Hola soy Oscar de Breakup Week.com y hoy voy a instalar el kit de base caliente de la EFESTOS 2 de BQ Este es el kit de la base caliente para la EFESTOS 2 Viene con un papelito que parece un manual pero no Es el folleto de garantía y de todo esto que te puedes quemar y arderás en el infierno si no lo usas de una forma que no sea la adecuada Así que fuera Aquí tenemos la base caliente de un color negro mate bastante elegante Se aprecian las pistas por debajo Así como unas indicaciones de referencia y el logo de BQ en una esquina En otra bolsita viene un cable junto con la placa controladora de la cama caliente No tiene muchos componentes y parece bastante sencilla En un lateral tiene un conector bien gordo para la alimentación El cable será para unir esta placa a la controladora de la impresora También viene con unas piezas de acrílico para poder montar la placa dentro de la caja de la impresora Estos son unos pies de goma que servirán más adelante para la base caliente También un cable de alimentación para la fuente Y hablando de fuente, esta es de 24 voltios 6,6 amperios de 160 vatios Y también tiene su conector de salida bien gordo Echando un vistazo más a fondo al conector de la cama parece bastante bien construido Así que no debería quemarse como lo hacen otros modelos chinos Esto de aquí parece el termistor y es el único componente que se puede ver en la base Por supuesto que no se diga que no estás avisado que esto se calienta Este cable es el que une la base con su placa de control Como no viene con manual, me busco un vídeo que me diga cómo montar esto Y efectivamente, BQ tiene uno No debe ser bien complicado Y primero hay que montar las piezas de acrílico que actúan como soporte de la placa de potencia Y sin olvidar el cable Cuidado que esto viene para 30 años Impresionante En otra bolsita vienen unos soportes, un puñado de bridas y los tornillos La idea es montar las chapas de acrílico como si fuera un bocadillo Una encima de la otra Ahora es el turno de la base caliente Se trata de poner estos pies de goma encima de los circulitos No es que sea una cosa súper crítica Pero procuro dejarlos todos bien colocaditos Y bueno, parece que me han sobrado dos La controladora tiene un pin VCC que coincide al revés del cable rojo que debería ser la alimentación Le hago caso al vídeo y lo conecto tal que así Ahora que tengo casi todo montado, voy a dejar la placa montada dentro de la impresora Simplemente atornillar el conjunto y queda listo El cable de control simplemente se pasa por los agujeros de las chapas como siempre dejándolo lo mejor posible Finalmente conecto el cable a la controladora principal con cuidado de orientar el cable rojo tal que así Como tengo aquí un montón de cables y tengo unos dedos bastante gordacos Tengo que empujar el conector con un destornillador, pero al final todo va a su sitio Los cables que quedan pueden llevar unas bridas para que no anden por ahí sueltos Este cable es el que conectaré más adelante a la base caliente Ahora hay que desmontar la base de impresión que como se puede ver está bastante sucia Si es o luego ya le pasaré un trapito También retiro las gomas de las presillas que ya no harán falta Luego es muy sencillo, se coloca la base caliente y pone encima de nuevo la base de impresión Estas son las presillas que dejarán el cable de la alimentación de la cama bien colocado No es el mejor sistema del universo, pero es suficiente para que no ande estorbando por ahí Finalmente conecto el cable a la cama y me aseguro que no entorpece su movimiento Bueno, pues nada, voy a poner la tapa para dejarlo todo fino, pero... Sí, bueno, igual no sé, algo no he colocado bien o no he acabado de ver cómo poner esto en su sitio El cable parece que estorba y no puedo colocar la tapa Bien, es igual, está mejor sin ella Ahora es cuando hay que actualizar el firmware de la impresora siguiendo las instrucciones de la web de BQ Como no me quiero enrollar mucho, voy a suponer que ya sabes hacerlo Así que pasemos directamente a la acción Aquí voy a utilizar el método científico de la mano superpuesta Y bueno, parece que todo se pone todo calentito y nada hecha humo He configurado una impresión de prueba con la cama a 60 grados para imprimir con PLA Tarda en alcanzar la temperatura unos 3 o 4 minutos más o menos No sé si es rápido o lento, pero lo hace Para saber si la temperatura corresponde, tengo aquí un estupendo termómetro láser de los chinos El problema es que parece que se quedó sin pilas, así que... Bueno, ya iremos viendo Vamos a seguir con la impresión a ver qué sale Este es el típico cubo de calibración que aunque no sea la mejor pieza de prueba Me da una idea de cómo se pega También he usado laca de impresión y parece que todo ha salido perfecto Al final me puse en primero una pieza más grande y le puse pilas nuevas al termómetro láser Curiosamente, teniendo la cama configurada a 60 grados, me marca unos 52 grados Pero vete tú saber si no calienta lo suficiente o es el propio termómetro chino que hace lo que le da la gana Lo que sí puedo decir es que se calienta todo de forma muy uniforme y esta pieza no tuvo ningún problema de warping ¿Casualidad o mejora? No lo sé, pero esto pinta bastante bien Ahí lo tenemos montado, pero antes de continuar, dale un poquito de amor a este vídeo con un like Y si te apetece, puedes suscribirte con el botón rojo que está justo por aquí abajo Y es gratis Bueno, pues ahí tengo montado el kit de base caliente de la EFESTOS 2 de BQ Bueno, pues ya ves que el kit se monta bastante fácil, no tiene ninguna complicación Puedes seguir las instrucciones del vídeo que hay en YouTube de BQ O bien, pues simplemente montarla según como viene, porque tampoco tiene mucha complicación Obviamente se acopla bastante bien al sitio, entra sin ningún problema, todo perfecto He hecho unas pocas impresiones, de momento pues no tuve mayor problema La verdad es que parece que vivía engañado sin la base caliente Porque realmente se nota bastante Se nota sobre todo en piezas grandes o cuando utilizas toda la base de impresión Y ahí es donde pues tienes un plus de agarre Se calienta toda la superficie de una forma bastante uniforme La verdad es que no hay nada que decir Aunque la medición del termómetro ya viste que pues no sé Si es el termómetro que hace lo que le da la gana O si realmente la base pues no calienta la temperatura que se indica O si el propio sensor de la impresora pues da una medición errónea Eso no lo sé Pero la verdad es que 5 grados arriba, 5 grados abajo Tampoco creo que sea una cosa súper precisa Ni necesita que sea tan preciso como para que marque justo 60 grados Es probable que el termómetro ese sea de aquella manera Pero bueno, está todo bastante bien Pero lo que sí, la alimentación que trae la base caliente como es individual Pues no se apaga con la impresora Yo cuando enciendo apago la impresora Eso siempre queda ahí conectado y bueno, pues funcionando No pasa nada, como yo lo tengo conectado todo a un SAI Pues al fin y al cabo apago el SAI y se apaga todo Pero bueno, que sepas que es totalmente individual La fuente de alimentación de la base caliente De la fuente de alimentación que tiene la propia impresora Es importante también que actualices el firmware Porque yo el firmware que tenía no soportaba la opción de base caliente Pero bueno, hay un instalador en la página de BQ Que lo descargas, te detecta el puerto USB de la impresora Y nada, pues con un par de clics lo actualizas sin ningún problema Se descarga el firmware Y la verdad es que es bastante sencillo de hacer Por eso no lo he explicado Pero bueno, eso la verdad es que lo puede hacer cualquiera sin ningún problema Así que yo creo que no me voy a enrollar mucho más Porque bueno, la verdad es que no tiene mucha más ciencia Lo sacas de la caja Montas el kit Llevará pues no sé, una hora, media hora o así en montarlo Lo conectas todo, actualizas el firmware Y básicamente pues ya estás trabajando Así que a nivel de montaje y facilidad Pues muy bien Yo creo que de momento poco más hay que decir Así que lo voy a dejar aquí Porque no tiene mucha más complicación Por supuesto no dejes de visitar nuestra web en BricoGeek.com Donde encontrarás un montón de cosas chulas e interesantes Que te puedan interesar Y por supuesto no dejes de estar en contacto con nosotros En todas las redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram, en Google Plus Bueno, esto igual no tanto Y por supuesto si te ha gustado este vídeo Dale un poquito de amor con ese botonazo de like Y suscríbete al canal que es gratis, hombre Es gratis También tengo otros vídeos que te puedan interesar Y que puedes ver por aquí Que también están en este canal Así que no dudes en darle ahí unos clics por aquí en estos vídeos Y si todavía no lo has hecho inconsciente Recuerda que aquí te puedes suscribir En este botoncito Si le das te suscribes Y recibes todas las notificaciones De cuando se sube un nuevo vídeo Así que de momento nada más Yo de momento me despido Ser felices como siempre Freakear mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!